Entra Agni Que si no Ya veran como le hacemos Vamos a darle unos 5 o 6 segunditos mas Para que su compu agarre la onda Y F10 Ya estamos Contra Howe Que dices, que dices, que dices Creo que el pauso Pues nada, esperamos Venga, vaya comienzo, ¿no? Pero vamos a hacer un Bits Para cuando nos tire la ulti tirar Bits Dash O nos stunee Poder escapar del stun Ya saben que el potencial que tiene este Asqueroso pick que tenemos en contra A ver, que tampoco somos Blanca palomita, ¿no? Pero... Pero creo que en este matchup Puff Aunque sea el una de carry Creo que tenemos cierta ventajilla Sobre todo en early Que podemos pushar la wave Muy fácil Si nos subimos Esto Así que nada mal, la verdad Vamos a ir Dándole caña Vamos aquí Cargamos pasiva No me interesa hacer más nada No me interesa hacer más nada Ok Vamos Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es este daño? Por dios ¿Me estás contando, Howe? Ok Ahí están los minions Se lo están comiendo con papas Y nosotros tenemos Bancroft 2, eh Si vamos a curarnos un poquito aquí ¿Estamos? ¿Estamos? Ok ¿Estamos? ¿Muere? Hello... Que poquito le faltó, eh Lo que nos sobrevivirá es amor ¡Fuelo para el fuego! Espérate que me acaba de dar un rebote Que no sabe ni él como le hizo No lo sabe ni él Se le está jugando, eh Y nosotros también por eso Ok, ya gasto eso Es un gran suceso Vamos a seguirnos curando aquí Ok Ya no detené pociones por eso Pero tiene la puta ulti Estamos muertos directo Fallo mío Y gordo, la verdad Esperamos al Bancroft directamente Uy, voy a perder mucho, wey No, 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 no No podemos esperar al Bancroft Me cago, no voy a llegar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí estamos Minimo he llegado al ultimo Pero bueno Que asco ¡Fuelo para el paso! Vamos a jugar un poquito más Pasivos Fallo mío por no ver que ya tenía la ulti La verdad Y... Voy a comprarme Kalyz, eh El daño que me va a hacer este crack Va a ser muy potente, la verdad A menos que me esté denegando Me está denegando No, no me está denegando Fue el Sublu Este... Pues sí Me estaba denegando el hijo de su mamá Pues nada, compi, gracias Por denegarme Que amable Ni tan mal, eh Ok Brinco ofensivo Ok, brinco ofensivo Uuuuuh, esa ulti Tenemos bits Nos vamos Cuidado por su parte Que no tiene brinco Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ah, ya, ya, ya Canta y no llores Me cago en la suerte que tiene Porque ni siquiera... Bueno, bueno, ya Vamos a dejar de quejarnos Que hacemos un pick Que cuidadito, eh No le dio pa' el red, ¿verdad que no? Dime que no Todavía no sale Sale más o menos cuando sale mi blue Ok, gasta eso Ahí Otra más Que te comes, compañero Bueno Este chico está brincando Mucho ofensivo Ok Mientras no se haga lifesteal Vamos a dominar de manera más Sencilla Ok Ok Está a punto de salir el red Así que tendríamos que vaquear aquí, eh Ya salió el red Me cago en todo Me cago en todo Y me traje a los putos minions Me cago en todo Y me traje a los putos minions Dime que lo puedo salvar Me cago a brincarme Ok Vamos a ir de este lado Necesito maná, coño, coño el maná Como tengo el salto estamos muertos 75 75 de maná 73 74 Ahí estamos Uff Vaya, vaya, ¿no? Ok, pushe a eso Vamos a pushear la wave Y un poquito más Y un poquito más Acabo de gastar el salto a nuestro blue ¿Qué vamos a hacer que lo pague caro? Vamos, corre, 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 Agni, corre ¿Qué vamos a hacer? Uy, uy Qué poquito es Acabo de volver a gastar el salto Y le cancelamos un poquito Vamos a denegarle Se lo están pusheando fatal a él Espérate a los dos, en realidad Y ya estaría Va por defensa y no vamos a hacer menos Ese hombre no es realmente malo El que estaba miedo No vamos a hacer menos Y vamos a comprarnos también anti-healing Por cierto Que hasta ahorita estoy viendo Me cago en todo Qué malo uno puse ahí Ese uno Ese uno le salvó directamente la vida, eh Ok Buena Lo voy a poner aquí, aquí no me da ningún rebote ¿Se acerca o qué? Creo que lo puedo llegar a matar Ok, estás muerto O no Espérate que Tanquea más de lo que pensaba Se va Parece bien que se vaya Se va Parece bien que se vaya Ahí estamos Vamos Vamos ahí Tenemos que esforzarle ahora el salto Pues nada este tío no brinca, eh Ok Ok Gasta el rebote en nosotros Ok Gasta el rebote en nosotros Ahí damos todo porque así de buenos somos Bien Bien Bien, 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 bien Dime que mueres Vamos ahí Pues no muere Aunque está una bomba, eh Ok Ok Ni tan mal Ok Ok, ni tan mal Ni tan mal, la verdad Ok, ni tan mal No sé, comprarme el segundo activo, creo que voy a comprar un... Duin no, porque me puede arruinar bastante No sé bien que voy a comprar, la verdad Todavía Una exit no puede... Tampoco está demasiado malo Thorns incluso Uy, que cagada No me estoy esperando bien a su salto Y eso me está condenando, la verdad Ok Ok, le cancelamos bien ahí Lo brinco encima Y está muerto Debería morir ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Pues nada La red es nuestra Dronte es la torre No quiero recibir mucho Pog de él Lo primero que digo, lo primero que hago ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Ah! ¡Necesito cooldown, coño! Ahí el activo me hubiera salvado, eh Voy a comprar esto Para tener el maldito cooldown En lo que esperamos en el Aegis Pero me va a salvar más de una vez Pero me va a salvar más de una vez el Aegis ese, eh Vamos, mátalo Uy Uy, compi ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué haces eso? Si esto directamente es fire Espera, tengo que no he tirado la torre todavía Yo pensé que sí Pues nada, no es fire, no No es fire, no No es fire, no El potencial de los AD carries Y le he dañado en la cara Casi de chulos somos No puedo baquear Ahí está guardiando para el fire Así que a menos que... Ush, una Toxic, eh Vaya mierda que me cortó Esa ahí Ok Esa es el play Estoy viendo que si se la tiro delante de él No brinca, no Brinca Si se la tiro un ladito Pup, como por aquí No brinca Entonces lo puede stuniar Pero si se la tiro justo Así que... Es el momento en el que brinca Entonces... Ven Uyuyuyuy Doce segunditos, eh Cuando tengamos anti-kill Vamos a estar muchísimo mejor Vamos ahí Vamos a dejar esto que vamos a terminar muertos Vamos a dejar esto que vamos a terminar muertos Un poquito más tembrio No te vamos a hacer con esto que vamos a hacer barato Y después vamos a comprar las baratas Hay una enorme cosa para salvar Lo que está que voy a hacer con el nombre de estos No sé. No, 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 no No se lo va a hacer Vamos a comprar esto 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 Y esto es algo peligro Lo스트 de ello es absolutamente Deberíamos comprar Wards también, porque él nos tiene controlados, al menos en la parte de abajo de nuestra... Uy, espérate, que pudiera haber ido el fire. ¿Será? Nada. Se acabó de vaciar. No sé por qué se vio así, pero lo vi. Así que por mí mejor. Va a tener más daño ahora, por eso. Deberíamos intentar el Pokey y el Cooldown sobre todo, pero con cuidado que ahorita tiene Red. Mucho cuidado. Ya va a vaciar por el Ejecutor, así que vamos a pusharle aquí delante. Vamos. Tiene Ejecutor. Ya solo le falta un ítem para terminar la build. Más Wards. Me quedan... Compró bastantes Wards. Ahí puso una Sentry entonces. Ahí no le quitamos mal. Pero se lo cura. Esa va a ser la estrategia. No puede estar seguro si lo vemos o no. Porque puso la Sentry de este lado. Creo que de aquí se alcanza a ver qué le está dando. Ya lo dejó. O no. Sí, ya lo dejó. Yo sé que él sabe que... Que ahí está el War. O más bien... Yo sé que él sabe que yo sé que aquí está el War. Así que... Está posicionando mejor. Vamos ahí. Tenemos que checar si no va al Fire. Aunque creo que va a ir primero al Red. Pero bueno, es momento, es momento. Es momento de comprar... Los Wards que vayamos a comprar. Y rápidamente porque... Ya va al Fire. Que asco. Que asco. Ah, no, mira, no, al Fire. Aquí está. Madre, mira, compi. Pensé que vas al Fire. ¡Oh, al Fire! ¡Forn Metal Phoenix está bajo ataque! ¡Mira! Pues no, no, va. Esto todavía no está. Ok. Un isolatio en nada. Un super tráiler, ¿verdad? A tu casa, compañero. Se desespera. Encontré un Agni. Desesperarse no es una buena opción, la verdad. ¿Dónde está el agua? Se desespera y creo que vamos a ir directo al fire. Sí, sí, sí. Vamos a ir directo al fire. Esos minions tiran. No, 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 porque vienen de wave. Le tiramos aquí. Y vamos a hacerlo. ¡Vamos! Cuatro, y así se ve más. Estamos utilizando la pasiva. Rápido, por Dios. Y nos vamos. Ok, ni tan mal. La sinceridad es una cosa peligrosa. Y el gran problema de eso es absolutamente... No, 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 ni tan mal. Una toxic para que no me cure. Pero para aplicarme esa toxic tiene que meterme algún básico. Así que vamos a... Ya ahí eso no me interesa demasiado justo ahora. La verdad. Vamos a intentar matarlo. Si se tira loco otra vez, puede que muera. Así que... Ya les digo yo que no lo va a hacer. Pero como ahora tenemos cooldown... Vamos a tener esto... Un poco antes que su salto incluso. ¿Listamos? Vamos a darle otro. ¿Listamos? ¿Listamos? Regenera Fenix Y vamos a pokearlos para llevarnos el red Muy mal De mi parte Y de la silla también Esperate que me corta Estoy muerto No Que cerca Muy cerquita Muy cerquita por eso Vamos a cambiarnos las botas Por Las de daño Compramos esto Y nos compramos la pocioncita No le da tiempo a hacerse el joy Pero va a llegarse el red Sip, 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 sip Espérate No sé qué está haciendo aquí Ush, 12 segundos Madre mía Bajo el tryhard Está bien que vaya así Me da tiempo a hacerme el red Ok Ni tan mal Estamos Fufufufufu No me da que nos va a servir El backdoor Si así es Ah no Aquí está Uy Dash ofensivo Que asco Mis click Vaya mis click Me puede costar la vida Eh Si así es Me cuesta la vida Pero también Uff Que suerte tuve ahí Casi me cuesta la vida Que asco De mis click No puedo creer que por un mis click Vaya a ganar Pero al parecer Al parecer si Eh Al parecer si que si Vamos rápido Full tryhard Como el compi Vamos ahí Fufufufufu Por un mis click La saqué Debajo de la manga Y un mis click Me dio la partida Pues nada GG Y creo que bajo presión Trabajo mejor No Ha, 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 have fun.